Irán, 21 días de paro en el departamento de Santa Cruz y a través de informes se conoce que se tiene una pérdida económica de más de 700 millones de dólares. Y un sector que se encuentra en estado de emergencia es la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa de Bolivia. Estamos con su representante, el presidente de Conamipe, que nos acompaña a través de la plataforma Zoom. ¿Cómo está, don Carlos Bolaño? Un gusto poder saludarlo. Por favor, expresarse ante todo el país, ¿cuál es la situación que ustedes atraviesan en este día 21 de paro? Y además, si ya se tiene una cifra de la afectación económica también. ¿Cómo está, hermana? Muy buenos días. Sí, pues, nosotros reportamos al día de hoy una pérdida de 73.5 millones de dólares. Esto ya es de manera indiversible. Nuestro sector es el más golpeo nacional. Entonces, Santa Cruz, como Santa Cruz, tiene 75.646 mil pequeñas empresas, de las cuales producen 350.000 fuentes de trabajo de manera directa. Con esto de los paros, pues, lamentablemente tenemos que decirlo de que el 10% de estas unidades productivas, de estas micros y pequeñas empresas, están al borde del colapso. Si esto ocurriría, pues, estaría perdiendo 35.000 fuentes de empleo de manera directa. Eso quiere decir que 35.000 familias estarían quedando sin trabajo. Y de estas 350.000 fuentes de empleo que vemos en CONAMIPE, hemos visto en estos días, quizá, y usted nos puede confirmar, un atentado al derecho al trabajo, porque varias personas han intentado trasladarse justamente hasta sus fuentes de trabajo. ¿Han recibido amedrentamiento ustedes? Efectivamente, esto ya se ha tornado más que un paro cívico, y hasta esto ya es un... Ya se atiende con hechos delictivos, puesto de que han intentado tomar micros y pequeñas empresas atentando el derecho al trabajo, atentando con este tipo de movilizaciones el derecho a la libre transitabilidad. Mire, nosotros hemos recibido ayer un reporte de 10 hermanos microempresarios que han salido de esto, puesto que han querido intervenir sus unidades productivas, sus fuentes de trabajo. Algunos de ellos tenían cámaras de vigilancia. Ya estamos recaudando el tema de las imágenes para que nosotros podamos hacer las denuncias correspondientes, puesto de que esto ya no es un paro cívico en pro de un censo. Creo que esto ya se ha puesto más que todo un tinte político, puesto que la realidad es de que las mesas de trabajo tenían que delinear todo esto, y ahora tampoco aceptan las conclusiones que salieron. Nosotros, pues, estamos pagando los platos rotos, puesto de que el dos mil, dos mil diecinueve, el gol que en el sector productivo pare, y pues fuimos los más afectados. El veinte, veintiuno, la pandemia nos pegó tan duramente que, y de igual manera, este veinte, veintidós pensábamos de que iba a ser un año esperanzado para que nosotros podamos ya comercializar y ofertar lo que viene siendo la manufactura a nivel nacional, la producción nacional, pero lamentablemente tenemos que decirlo así. que las logias cruceñas, las grandes empresas están produciendo o amasando fortunas, siguen produciendo a costa del pequeño, del micro y pequeño empresario. Lamentablemente, hay que decirlo nomás, de que la policía y el gobierno tienen que empezar a garantizar el derecho al trabajo, porque esto ya no puede seguir así. Así es, don Carlos, y permítame, por favor, podamos escuchar la situación también de los comerciantes en Pando, por favor, acompáñenos, porque también tienen su pronunciamiento respecto a esta perjudica, a este atento, ¿no?, contra su derecho laboral en estos días. Estamos con Nelly Malala en Pando para brindarnos mayores detalles. ¿Cuál es la postura también de los comerciantes allá? Cecia, muchísimas gracias a nosotros en esta oportunidad desde el mercado campesino, porque el sector, precisamente, productor de la Amazonía, le dice sí al trabajo. Y quiero mostrarle un poquito acerca del panorama, precisamente a esta hora de la mañana, porque hay ya afluencia de personas, los productores empiezan a llegar de las diferentes comunidades. ¿Cómo puedo observar, por ejemplo, este camión que está llegando desde la comunidad Tres Arroyo para abastecer de los diferentes productos de la tierra? En esta oportunidad van llegando con la producción de plátanos, cítricos, entre otros. Pero algo que quiero aprovechar también para presumir a todo el país es, por ejemplo, que estamos en la época de Majo. El Majo es una de las palmeras también que produce un fruto que tiene muchas propiedades, muchas vitaminas. Madrecita, ¿de qué comunidad han llegado ustedes? Y cuéntenos acerca de la producción de la leche de Majo. De Petronila venimos, comunidad Petronila. Ajá, y ahí traemos el Majo. ¿Cómo está el litro de leche de Majo? El litro está a 10 bolivianos. ¿Ustedes han decidido trabajar, apuestan por la reactivación económica, pese a que hay algunos cívicos que quieren parar en el país? Sí, nosotros trabajamos con eso. Todos los días hay que trabajar para sostener a la familia, ¿no? Todos los días vamos a buscar al monte para sostener, para comprar los víveres, para que comamos también. ¿Cuándo no va a parar? No va a parar, seguimos trabajando. Sí, mire, usted escuche, estas son las vivencias del sector campesino en la Amazonía. Yo me voy a comprar más despuesito mi litro de leche de Majo también para poder disfrutar. Y mire, el panorama, Cecia, permítame, le voy a mostrar un poquito más hacia adelante también. Vamos a entrar al mercado campesino. Los productores van llegando de las diferentes comunidades. Usted va a encontrar variedad de productos. Este es el pueblo pandino, la gente trabajadora en todo el país para poder también impulsar el desarrollo económico. Con esas imágenes, nosotros vamos retornando con ustedes a Estudios Centrales. Muchas gracias, Nelly. Sí, don Carlos, mire, ese es el panorama en los centros de abasto en Pando. Y de igual forma podemos ver en Cochabamba, Tarija, Oruro, también en el departamento de La Paz, Sucre, que los comerciantes, la familia gremial apuesta por la reactivación económica, tomando en cuenta ya que estamos a fin de año y es donde más se ve el movimiento económico en todo el país. Usted bien decía, la familia gremial tiene cuentas que pagar, se sacan préstamos para que de esa manera su negocio, su emprendimiento, su pequeña empresa pueda crecer y se necesita pagar, se necesita seguir creciendo, se necesita seguir apoyando al aparato productivo del territorio nacional. Díganos usted, de continuar las medidas por parte del Comité Cívico, obviamente vamos a seguir teniendo mayor afectación, pero ¿cuáles van a ser las medidas, las acciones que ustedes van a tomar a partir de ahora? Mire, nosotros en este momento reputamos todas estas medidas o acciones que están viniendo a confrontarnos como bolivianos. Nosotros estamos ya en estado de emergencia, el día martes tenemos un ampliado nacional, y sobre todo realmente estamos molestos porque los hechos vandálicos que se están suscitando en Santa Cruz en contra de nuestros hermanos productores han hecho de que todas las federaciones departamentales a nivel nacional pues ya se van a empezar a manifestar después de nuestro ampliado y pues no descartamos las medidas de hecho, las medidas de presión para que todo esto también de una vez se llegue a solucionar. Como ustedes lo decían, estamos justamente en las fechas de fin de año, Navidad, Año Nuevo, es donde nosotros realmente mostramos todo el potencial de la producción a nivel nacional. Nosotros esperamos cada fin de año para ya comercializar nuestros productos, pero con esto estamos viendo de que el micro y pequeño productor una vez más va a pasar una Navidad muy triste. Tenemos que decirlo así, puesto de que nosotros también estamos apostando con el tema de la reactivación productiva, nosotros estamos trabajando, trabajamos todos los días, pero lamentablemente este tipo de acciones y hechos vandálicos que están suscitándose pues ya no son hechos de protesta por, como le decía, por el censo, sino se ha tornado más político y vemos nomás pues que los intereses personales están empezando a primar dentro de lo que viene siendo el Estado plurinacional. Y perjudicando de esa forma la micro y pequeña empresa en el país. Don Carlos, queremos agradecerle por estos minutos que nos ha dado para poder informar a todo el país y además, por supuesto, que estaremos atentos al ampliado que ustedes van a llevar como familia gremial el día martes. Será hasta la próxima y que tenga un excelente día y un excelente fin de semana. Solamente decirles una cosa, Sergio, nosotros como productores a nivel nacional solo queremos empezar a hacer una concientización la que apoyar y consumir lo que viene siendo la manufactura a nivel nacional. Creemos que es una manera de que todas las personas podamos también de esta manera apoyar a lo que viene siendo el Estado plurinacional puesto que nosotros generamos fuertes de empleo y que pues también damos nuestro granito de arena para que el Estado también pueda seguir avanzando con obras y proyectos. Mil gracias por la cobertura y pues estaremos también nosotros en contacto para comunicarles todas las decisiones que podamos decidir en nuestro ampliado o de manera extraordinaria en alguna otra reunión que salgamos mediante día sobre. Agradecerle nuevamente don Carlos estábamos escuchando